O sea, para los residentes, no, residentes tienen un día. Pasado este mes y ya están en la sala. ¿Están llenos medicamentos? 3.000 personas, están bloqueados, 3.000 personas. No, 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 yo de la otra forma. Estamos con estas visitas a las terrazas. Abrimos el plazo de inscripción el viernes a las 12 del mediodía y en 24 horas se habían acabado todas las reservas online. En total, durante todo el mes de mayo vendrán 3.840 personas divididas en cuatro turnos por día, de lunes a sábado. Y las visitas son a las 10, a las 11, a las 12 y a la 1. Para toda la gente que no ha podido reservar para este mes de mayo, la última semana de mayo abriremos lo que es el plazo de inscripción de junio y julio, teniendo los viernes gratuitos para residentes. Durante toda la semana tendrá un coste de 5 euros. Y para los que no sean residentes de Mallorca, el coste para entrar en la catedral, visitar también las terrazas y el Museo de Arte Sacro de Mallorca, que lo inauguramos el año pasado, tiene un coste de 20 euros. Gracias. 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 Gracias.